¡Hola! Un Shade un poquito más oscuro para que se vea un poco mejor Obviamente el fondo es diferente Y está animado, hace así Antes teníamos un fondo estático con partículas Ahora tenemos un fondo bonito que hace así Todo potente El logo y el followers también va Tiene como una animación toda bonita Que se repite cada minuto y pues en general Todo es algo que dice, es bastante, bastante bonito Cambié la fuente del follower count también Y está bastante bien Y ya está Bienvenidos al stream amigos, muchas gracias por estar por aquí Se aprecia bastante Mira la vez pasada que hicimos el stream Demon Roulette La verdad es que me gustó mucho el stream Y todo el mundo se la pasó súper bien Pero no, no, no me convenció No me convenció los puntos que hice ¿El pulsómetro está petado o es que mi corazón está petado? Puede ser, alguna de las dos Porque el pulsómetro, no, ya, ya se mueve, ya se mueve No me convenció los puntos que hice Porque solo logré hacer 10 Y hoy quiero hacer más ¿Puedo tener peor suerte o puedo tener mejor suerte? ¿Quién sabe? Hoy vamos a volver a luchar contra la extreme Demon Roulette Y a ver si logramos hacer lo mejor que la vez pasada O peor Nadie sabe No sé Creo que ya todo el mundo se sabe las reglas de este juego Y no las tengo que explicar, ¿verdad? Porque si no pueden ir ahí arriba al vídeo, amigos Para los que estén viéndolo en YouTube Pues ahí arriba está el primer episodio Pueden verlo Estuvo bastante bonito y bastante divertido Y de paso ahí explico las reglas y todo Pero yo creo que ya todo el mundo se las sabe Niveles que quiero que me salgan ya y no después Fusion Z 80 Marvel Azure Fiesta Carnage Mode Cualquier nivel largo Por favor, que me salga al principio Pero que no me salgan 7 seguidos Porque eso fue lo que me empezó a matar después Uy, que me toque Que llegue como hasta el 15 Y me toque Anahilation Nation O Blood, Badu, AWP ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Una Dos Vamos Vendetta En mi vida he jugado este nivel Viene pesta pasárselo Pero nunca lo he visto Creo que no se puede morir en el 1 Pone Hyper Pikachu Espero que no Estoy... No, no tengo el... No No No, no, no No, verdad No, no Dime que se puede morir en el 1 Aunque sea saltando 083 Ok, se puede morir en el 1 ¿Cómo lo hago? Espérate, tengo que ver cómo se hace No me he ni empezado y ya estoy nervioso No puede ser Ok 1, el que sigue Biohazard Bien, 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 bien Este me lo sé Este me lo sé y es bien fácil Si muero en esta estructura es 2 Ok, perfecto Ahí está Dos El que sigue Arifis Bien, bien Bien Este es de los más largos Gracias al cielo Bien Nunca en mi vida he jugado Arifis Pero sé que el 3 Dura como 5 segundos Es una cosa... Este nivel es eterno Mira, no llega No llega nunca al 1 Tengo que agarrar Este orbe Y dejar presionado Y eso es 3 Ok Pues nada, intentémoslo Uno Dos Eso es timings Yo no puedo Eso es 3, ¿no? Sí Bien, bien, bien Me había asustado por un momento Glitched memories Ok Tengo que hacer 4 en esto Y se ve que es largo Espero que no sea imposible Al principio Ok, ese pincho es 4 Esto es 4 Tengo que llegar acá Y morir Ok, dale Vamos a estar aquí Media hora La gente que se pasa Estos niveles En plan, ¿qué? ¿Qué con la vida de esa gente? Creo que este Creo que es de los niveles Que menos Victors tiene Porque es como Por alguna razón Súper poco conocido Aunque sea de TST A ver, ese orbe ¿Qué con ese orbe? No entiendo ¿Qué con ese orbe? No entiendo Este Stripe Line tiene Ah, tiene Apoyatura Bien Qué bonito se siente Ya verme pasar a Annihilation Nation Y poder hacer otro tipo de contenido Dos Ya está, es solo eso Yo creo que si paso Si paso ese Dash Orb Ya está Les dije 4 El que sigue The Hell Oh Bueno, mejor ahora Mejor ahora que después El Infierno Pájaro, amigos Con la canción de Electrodynamics Bien, amigos Bienvenidos al Pájaro del Infierno Tenemos que hacer 5 en el Pájaro del Infierno Haz un micro click A la esquina del bloque Buen gameplay, amigo Buen gameplay Bueno, si hago ese salto Ya Si me toca 6 en Azure Fiesta Otra vez me va a pegar un tiro Te lo juro Pero así en vivo Nuestro amigo Song En la 1.2 Que estaba pensando Este no es de Song Ah, en serio No es que la saga entera De The Hell No sé cuánto es de Song Entonces ¿Entonces de quién fue la idea De hacer esta cagada? Si no fue Song En la 1.2 ¿De quién fue la idea? Bien Ahí está 5 El que sigue Que ganas Sí, me puedo tirar aquí Nos vamos a tirar ahí Vamos a hacer 6 ¿Te parece? Dale ¿De quién fue la idea De bufear esto? Pregunta Hasta luego Gracias Porque este ya lo había jugado No, yo jugué Dimension Breaker No Dimensional Breaking Que no sé ¿Están relacionados o cómo? Eh, Interstellar Entropy Si esto está rateado Interstellar Entropy Tiene que estar rateado por huevos Eso tengo claro Míralo, míralo, míralo Mira cómo se ve Esa estructura es 7, ok Esto es 7 Me puedo tirar ahí Pues dale, me parece No, o sea Si nos ratean Interstellar Entropy Va a ser como algo O sea, vamos a estar todos en Twitter Tagueando a Robto Hasta que lo ratee ¿Sabes? O sea Volví a fallar en exactamente el mismo lugar Bien Uh Este puede ser de los más complicados Por lo menos no es XL Eso lo aprecio Eso es 8 Yo creo que se puede hacer bastante fácil ROM 4.8 Acabamos de hacer una ROM 4.8 Eso es muy importante No Ah Porque no pones en la pantalla el porcentaje que llevas De hecho, podría Dale, dale Voy a poner un texto Pim Ahí lo tienes Por cierto, ayer Saro se suscribió a mi canal En plan, aquí en Twitch Está bien Pero le falta algo Y no sé qué es ese algo What? Dude Why? Saro con el tier 1 sub Me dio follow en Twitter Si te vas a Saro En Twitter Me sigue What? Qué fuerte Bien 8 Next Hasta luego Este sé que es el peor de todos Yo estoy muy seguro que ese es el peor de todos Si hay uno que es asqueroso Es The Hellfield Tiene stereo madness de canción encima Qué divertido Qué divertido Low detail Low detail de qué? Si esto es como del 1.3 Mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué clase de gameplay es esto? No puedes simplemente llegar a hacer eso Y pretender que está bien No puede No tiene derecho Ese es como el saltito ese de Acropolis Míralo Qué asco Tengo que pasar ese pincho de 3 y esos 9 Qué asco Qué asco No hay un hack que sea así como The Hellfield 1% bypass Algo así Qué nivel horrible Qué nivel horrible Qué asco Qué nivel de mierda Por favor Mira, mira Hasta Hatred me puedes poner honestamente No hay nivel peor que este Yo creo que no me puede tocar nivel peor que este Team Z 107 Seguimos vivos Seguimos vivos Después de esa cagada Que está ahí El chat dice que es fácil Espero que sea fácil Bueno Se puede, se puede Yo creo que se puede ir relativamente fácil Que nos iba a enseñar Cierto, cierto, cierto Compañeros Después de como un mes Let's go Bien, ahí está Please Que sea uno fácil Gracias Uy, que me toque Que llegue como hasta el 15 Y me toque Annihilation Nation O Blood, Badu, AWP Qué ganas Qué ganas Bien Let's go Ya está Superamos Superamos El record pasado Ya está Let's go There we go 11, ¿qué sigue? Oh Está debajo de Annihilation Nation Ojo Arctic Arena Theory of Everything 2 Sí, eso es 2 Ok, dale Ay, ese timing es horrible Joder Son 2 clics Son 2 clics ¿Qué haces con tu vida, amigo? There we go ¿Qué sigue? Creo que hasta aquí llegamos Estoy bastante seguro Que hasta aquí llegamos Es muy largo Como para llegar hasta el 13 Se puede Se puede en el 13 Si no le doy Es 13.97 Tengo como media hora de stream Yo creo que lo puedo hacer Se puede intentar Al menos se puede intentar Voy a intentar hacerme Desde el UFO Hasta el 13 Si lo logro hacer Lo intento Ya te leo Joder, es que lo puedo hacer Lo puedo hacer 4.13 Lo puedo hacer Si paso el principio Y me sale Lo puedo hacer Lo quiero hacer ¿% Lo puedo hacer Lo voy a dar Lo voy a necesitar Lo voy a hacer Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo vemos Yo sabía que podía Yo sabía que podía hacer el 13 Bien Mira, que toque el que toque Yo estoy contento, no importa, no importa, dale El que sea, el que sea Y Zacropolis, yo creo que no puedo hacer eso igualmente Pero lo voy a intentar Enter the city Eso es 14 No sé si me podría costar, se ve relativamente fácil Yo creo que puedo Extendemos más el directo, ¿qué dicen? Extiendo el directo, así de la nada A ver si puedo hacer esto ¿Quieren verme jugando a Zacropolis como por 20 minutos más? ¿Sí? Bueno, dale Yo creo que se puede hacer esto Mientras ustedes estén aquí, yo sigo No, era 1-2 y esperarme Había pasado el timing difícil No Bien, bien, bien Ojo, 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 eh 14 El que sigue No, ya, este no, este no Yo lo dejo aquí Fosforensen es horrible Es puro timing Es puro timing Eso ya, ya Ya es mucho Ya era mucho Ni siquiera, mira, lo voy a intentar Pero ya es imposible Es horrible Hacerme 15 en esto es demasiado Pero el challenge ya está Es uno de esos niveles que es como No, no quiero ni siquiera intentarlo Nah, paso Bueno, son las 10 de la noche Extendí el stream 43 minutos Y ahora vamos a ver Que me hubiera tocado después de esto Démosle Sí 14 puntos ¿Qué seguía? No Yo, personalmente Me voy largando ya Y pues nada Espero que les haya gustado el stream amigos Que sean entretenidos Que sean por lo más importante Sigan con su vida Yo sigo con la mía Y nos vemos mañana Mañana A la misma hora